La Crónica Negra La mayoría de las personas somos buenas personas. Y precisamente por ello, para poner en valor a la mayoría, cada semana, en la noche de COPE, abrimos en esta Crónica Negra el expediente de algún ser despreciable. Ponemos el foco sobre personas que cometen crímenes atroces. Y lo hacemos para demostrar, además, cómo en la mayoría de los casos, aunque no siempre, cae sobre ellos todo el peso de la ley y de la justicia. La calle, en poco más de cuatro años. Mi salida va a estar muy cuestionada. Tengo mucha gente que está contra mí, e inclusive que yo sé que hay grupos aquí en el país que están esperando que yo salga para matarme. El colombiano Luis Alfredo Garavito, conocido popularmente como la bestia de Génova, usaba siempre un mismo modus operandi. Salía a pasear como un depredador al acecho. Buscaba niños. Niños de familias pobres, a los que encontraba en parques, en canchas de fútbol, en mercados o en barriadas. Primero charlaba con ellos para ganarse su confianza. Luego les ofrecía dinero y le pedía que lo acompañaran a dar un paseo por el camino. Garavito tomaba una botella de brandy. Decía que era incapaz de matar estando sobrio. Ya en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas, la bestia de Génova amarraba a sus víctimas para poder golpearlas a placer y asesinarlas con absoluta crueldad. Sacaba un afilado cuchillo y comenzaba a amputarles las extremidades. Finalmente les extraía los ojos, además de degollarlos y en ocasiones violarlos. Como un fetichista de manual. Guardaba en casa un calendario y una libreta donde iba anotando todas y cada una de sus fechorías. Y conservaba aquellos recortes de periódicos en los que se hablaba de los niños muertos y del dolor de sus familias. Yo me avergüenzo en mí mismo. Troncar la vida de un niño, pues eso no tiene nombre. Hoy abrimos el expediente del mayor asesino de América Latina. Yo soy un interno de aquí. Cometí una cantidad de errores de los cuales estoy hace rato arrepentido. Estoy purgando una condena aquí con el fin de espiar un poco mis culpas y tratar de ponerme un poco al día. porque esto es muy duro. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro con unas fallas pero no que yo sea peligroso. No, en este momento no me considero. en este momento no se considera garabito peligroso pero te vamos a contar el reguero de asesinatos de crueldades y ahí le tienes. no se considera peligroso ahora. José Manuel Frías buenas noches. Buenas noches Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre la infancia de este individuo? Luis Alfredo nació en el municipio de Génova en un departamento de Colombia el 25 de enero de 1957 y hay que decir que su infancia fue un auténtico horror con un padre que no solo le daba fuertes palizas sino que también abusaba sexualmente de él y lo que es todavía peor su verdugo su padre permitió abusos sexuales por parte de otros me imagino que esto dejó una huella profunda en él obviamente se convirtió en un niño introvertido un niño que apenas tenía contacto con los demás y que de vez en cuando tenía accesos de violencia era como si guardara dentro de sí un odio tremendo hacia los que le habían hecho daño incluso tuvo que dejar la escuela debido a esas secuelas psicológicas pero no podemos contar mucho más sobre su infancia porque apenas se tienen datos y de su familia no se sabe casi nada cuéntame algo de su vida profesional no sé de sus primeros pasos como adulto Alfredo trabajó en varios almacenes como vendedor pero claro entre que era alcohólico y que sus brotes de violencia le llevaban incluso a agredir a sus compañeros de trabajo no le era muy fácil conservar su empleo fue necesario incluso que durante cinco años siguiera un tratamiento psiquiátrico en el seguro social y aunque aquello no sirvió de mucho porque no le solucionó sus problemas mentales al menos le permitió obtener un certificado médico con el que era un poquito más difícil que le despidieran de su trabajo o sea sus jefes estaban obligados a aceptar aquella situación a mediados de la década de los 90 su trabajo consistió en vender estampas religiosas por diferentes lugares del país viajaba mucho en la esfera más personal garabito tuvo relaciones duraderas con dos mujeres pero por lo que cuentan los cronistas fueron relaciones complejas en la que nunca asumía el rol de amante sino el de una especie de protector lo malo llegaba cuando bebía demasiado en esos momentos salía la bestia que llevaba dentro y agredía violentamente a sus parejas las golpeaba aunque curiosamente nunca fue violento con los hijos que ambas tenían de otras relaciones dicen sus allegados que parecía gustarle a los niños y que solía ser cariñoso con ellos garabito en futuras confesiones llegó a hablar sobre sí mismo de la siguiente manera siempre desde niño tuve muchas frustraciones todo me salía mal yo fui un hombre nuevo sufría y me daba mucho dolor cuando los demás sufrían había algo que me acontecía no sé algo que me obligaba a hacer esto a embriagarme y cuando volví a mi estado normal yo sufría terriblemente porque no le podía contar a nadie lo que me pasaba que era algo extraño y terrible nunca me metí con los hijos de mis amigos y de la gente que era buena conmigo yo los respetaba los aconsejaba al bien los veía como si fueran mis propios hijos nunca les falté al respeto ni con el pensamiento en su labor como vendedor viajó a decenas de municipios y en varios de ellos llevó a cabo su labor criminal en ocasiones se disfrazaba para hacerse pasar por un indigente o por un discapacitado o por un monje o representante de una fundación o por otros personajes con los que lograba acercarse a los niños para cometer sus aberraciones este tipo garabito era realmente camaleónico José María Trejos fiscal de Pereira era una persona que quería mostrarse muy audaz muy hábil más era muy bueno en el tema de los disfraces era una persona que fácilmente podía ser hoy un vendedor ambulante un vendedor callejero mañana podría estar oficiando como una persona dedicada a ser profesor o ayudante de construcción es decir fácilmente cambiaba su personalidad y asumía las características físicas de la historia que quería vender creo que en gran parte de su éxito criminal de su accionar criminal se debió en la capacidad que él tenía de transformarse de mimetizarse de poder adoptar otras personalidades ya tenemos situado al personaje y José Manuel ¿cuándo comienza nuestro personaje de hoy a cometer sus primeros asesinatos? fue en el año 1992 y su manera de actuar siempre era similar el mismo modus operandi él paseaba por diferentes zonas hasta encontrar su objetivo que básicamente eran niños de entre 8 y 16 años y siempre chicos de familias de bajo nivel económico y los encontraba en parques en canchas de fútbol en mercados en barriadas y una vez a su lado conversaba animadamente para ganarse la confianza luego les ofrecía dinero y les pedía que lo acompañaran a dar un paseo este era el arranque el preludio de los actos espantosos por los que ha pasado la historia efectivamente pero fíjate parece que Luis Alfredo no era capaz de matar si estaba sobrio así que por el camino se iba bebiendo toda una botella de brandy para desinhibirse y despejar todo tipo de escrúpulo y todo tipo de conciencia para cometer los asesinatos no podría yo como explicarme eso porque en realidad yo no lo justifico para que yo iba a matar un menor para que yo iba a matar pero de pronto en medio de ese licor y en medio de eso yo perdía como que el control y cometía lo que ya públicamente se conoce lo que públicamente se conoce dice Garavito amarraba a los niños para después golpearlos a placer niños que recibían patadas en la cara en el pecho en las piernas lo hacía con una auténtica ensaña finalmente llegaba el momento más horrible el momento en el que Garavito sacaba un afilado cuchillo y comenzaba a amputar las extremidades y finalmente les extraía los ojos en medio de aquel reguelo de sangre violaba a sus víctimas para acabar degollándolas hasta provocarles la muerte José Manuel es verdad que Garavito llevaba un recuento de los niños a los que mataba pues si es completamente cierto y además usaba dos sistemas el primero era una libreta en esa libreta anotaba la fecha y los lugares de los asesinatos y una serie de líneas que iban simbolizando el número de niños pero tenía también un calendario en el que marcaba no solamente las fechas de sus crímenes sino también el nombre de cada niño al que había matado y como buen fetichista que era coleccionaba en casa recortes de periódicos en los que se hablaba de aquellos asesinatos y donde se presentaba el dolor de las familias que habían perdido a sus hijos este era un asesino múltiple muy múltiple muy prolijo bueno para que te hagas una idea Adolfo solamente en el año 97 aparecieron los cadáveres de 36 niños estamos hablando de a las afueras del municipio de Pereira y fue entonces ante esa avalancha de asesinatos cuando ya se empieza a investigar aunque como es lógico en un primer momento los agentes pensaron que estaban ante los actos aberrantes de alguna secta o de algún grupo que traficaba con órganos infantiles y es que nadie podía imaginar que aquello era la obra de un solo asesino ¿Qué nuevas víctimas fueron saliendo a la luz? Viajamos a finales del mismo año 97 ahí Garavito torturó violó y luego le quitó la vida de manera como hemos narrado anteriormente a dos hermanos gemelos cuyo apellido era Gascon pero la lista es interminable porque algunos meses después aparecieron 21 cadáveres a las afueras de Villavicencio ¿Cuándo se sospecha? ¿Cuándo se sospechó que Garavito estaba detrás de aquellas muertes que no era una secta que no era un grupo que no eran diferentes asesinos? Pues fue a principios del 98 cuando aparecieron tres cadáveres de niños en Génova y en plena investigación se recibió una orden de captura precisamente contra Garavito por haber violado y asesinado a un niño 22 de abril de 1998 municipio de Villavicencio aquella tarde Garavito se acercó a un niño llamado John Iván en un descuido del pequeño este asesino sacó un cuchillo y empuñándolo obligó al niño a montarse con él en un taxi bajándose ambos en un lugar solitario a las afueras del pueblo ya solos Garavito lo obligó a desnudarse y le ató las manos y lo amordazó luego lo obligó a caminar durante cientos de metros en el momento que intentó violarlo al niño se le cayó la mordaza y comenzó a gritar eso provocó que otro muchacho que andaba por la zona se acercara a ver lo que ocurría el resultado Garavito huyó lo mismo le ocurrió tiempo después con el niño Bramferney Bernal que aunque consumó su abuso el muchacho pudo escapar ambos testimonios serían de un enorme peso durante el juicio contra Garavito qué más sabemos qué nuevos pasos dio Garavito lo siguiente fue engatusar a tres niños hablamos de niños de entre 9 y 13 años que estaban jugando en el parque central de Génova les dio dinero a cambio de que les acompañara para en teoría buscar a un animal que se le había perdido aquellos niños fueron torturados hasta la muerte sus cadáveres aparecieron desmembrados en la finca La Merced del 24 de junio del año 98 Niños desmembrados José Manuel supongo y confirmo por las crónicas que llegados a este punto se creó una auténtica alarma social Pues sí se creó y era normal pero porque incluso siguieron desapareciendo niños y aparecieron cadáveres en 11 departamentos colombianos hasta el punto de que fue necesario crear una comisión especial de investigadores a cargo de la Fiscalía General de la Nación aunque de nuevo se trabajó con esa idea de que el trasfondo era o bien el satanismo o bien el tráfico de órganos Pero en todo caso contabas antes que ya sospechaban de Garavito Claro pero sospechaban de él porque lo consideraban culpable de un asesinato Además también se sospechaba de otros 25 hombres Pero lo importante es que por fin se estaban relacionando de manera categórica todas aquellas muertes a pesar de que ocurrieron en sitios muy distantes del país A principios del año 99 se celebró una cumbre en la ciudad de Pereira y en ella se reunieron fiscales investigadores científicos y al comparar los cadáveres encontrados hasta el momento hallaron elementos comunes en las escenas del crimen Escuchamos de nuevo al fiscal de Pereira Bueno niños todos niños de sexo masculino menores de 14 añitos superiores a los 8 años y ya en la escena siempre existía un licor de una marca específica se encontraban señales de violencia de sangre que correspondían a hechos que él ejecutaba en vida mientras que accedía carnalmente a los menores de edad y los iba asesinando Aunque en un primer momento decenas de niños habían quedado sin identificar por el estado absolutamente irreconocible en el que se encontraban sus cuerpos el recién creado laboratorio de genética forense de la Fiscalía General logró poner nombre a varios de ellos Cotejó muestras de sangre y restos óseos con el ADN de sus familiares Por otra parte el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses logró poner nombre y apellidos a 93 niños Aunque lamentablemente otros 82 nunca pudieron ser identificados Jorge Manuel vamos a entrar ya en la parte realmente que nos tranquiliza ¿Cuándo logran detener a Garavito? Pues fíjate Adolfo aquello ocurrió de casualidad bendita casualidad viajamos al 22 de abril año 99 en una zona rural de Villavicencio conocida como Meta Garavito había raptado a un niño y estaba intentando abusar de él para luego asesinarlo como era su modus operandi pero un mendigo que pasaba por la zona escuchó los gritos de la criatura y rápidamente acudió para ver lo que ocurría y para salvar al pequeño aquel mendigo incluso comenzó a lanzar piedras contra Garavito que finalmente terminó huyendo el niño corrió a su casa llamaron a la policía e inmediatamente se desplegó un importante operativo policial para dar con el agresor y a Garavito lo encontraron mientras caminaba por el monte al ser identificado por su víctima fue inmediatamente detenido por los integrantes del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía aprovechamos que pasamos por esta calle estrecha donde tiene el despacho nuestro detective privado criminólogo y director de seguridad la luz está encendida síntoma de que él debe estar ahí querido Enrique Vega buenas noches buenas noches Adolfo buenas noches ¿qué nos puedes contar sobre la investigación policial del caso de Luis Alfredo Garavito? pues Adolfo como en tantas ocasiones la investigación se inició más tarde de lo deseado los asesinatos pasaban inadvertidos para la sociedad colombiana de la época algo cambió en una serie de asesinatos en la zona del Valle y Pereira que conmovió a Colombia y a la comunidad internacional se comisionaron para seguir las investigaciones la ONU Amnistía Internacional y hasta el Parlamento Europeo en Colombia el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía se hizo cargo del caso de esta manera se llevaría la investigación conjunta en todo el territorio nacional a partir de ahí aunque la sociedad colombiana y la prensa hablaban de ritos satánicos de una secta el CTI tenía claro debido a las pruebas que se trataba de un asesino psicópata todas las víctimas que fueron investigando por todo el país se encontraban atados en posición fetal con el mismo tipo de nudo plano desnudos con los órganos cercenados y con la muerte causada por arma blanca y en multitud de ocasiones con la cabeza cortada no tenían duda debía ser la misma persona aunque algo los tenía enormemente confundidos la enorme movilidad geográfica de los crímenes la intensificación de la investigación logró identificar a un asesino de dos niños de la misma familia y que fue detenido Pedro alias Pechuga algo que hizo respirar a la ciudadanía aunque poco más tarde no se le pudo relacionar con todos los crímenes esto propició la elaboración de un álbum con fotos de 25 sospechosos que fueron repartidas por todas las oficinas de la fiscalía un nuevo intento de asesinato fue el principio del fin de Garavito en la ciudad de Pereira obligó a un niño de 12 años que vendía lotería a subir a un taxi y llevarlo a un lugar apartado allí forzando al niño a desnudarse empezó a besarlo mientras se masturbaba la aparición de un indigente que hizo huir a Garavito frustró el crimen esto provocó que la versión del niño junto con las manifestaciones del taxista a la policía se detallara una orden de búsqueda con el perfil exacto del sospechoso dos horas más tarde debido a un error de línea de autobús y error en la elección de la parada en un control retirado Garavito fuera detenido se le encontró una mochila de lana color rosado y negro en las que llevaba una gafa oscura que fue posteriormente identificada por el taxista y algunos testigos anteriores billetes tickets de autobús de los lugares donde se habían producido algunos crímenes cuerdas de nylon y una caja de vaselina se descubrió que era asiduo en alcohólicos anónimos que una de sus compañeras le custodiaba un listado con iniciales de la víctima que se hacía pasar por cura que su trabajo le obligaba a viajar muchísimo que usó un local del trabajo para violar a una de las víctimas que sobrevivió y le encontraron vídeos y documentos en los distintos lugares que vivió y en distintos escenarios el tapón de la bebida que consumía querido Enrique gracias y buenas noches a vosotros José Manuel tal y como nos contaba Enrique Vega parece que al principio de ser detenido no reconoció los hechos efectivamente incluso él dijo llamarse Bonifacio Morera pero cuando empieza a ser presionado por el fiscal termina confesando él en ese momento se arrodilla se pone a llorar y al ponerse de pie sacó de su bolsillo una libreta y dio detalles de cada uno de sus crímenes incluyendo algunos que había cometido en Ecuador José María Trejos fiscal de Pereira él ha colaborado con la fiscalía debo decir que tiene además una memoria impresionante nos dibujaba paso a paso el lugar donde debíamos encontrar las víctimas como si se tuviese un GPS llegábamos sin necesidad de que él estuviese tiene todo eso no solamente documentado en documentos y en papeles sino también en su memoria era la voz del fiscal del caso José Manuel más allá de que ahora entraremos en mucho más detalles ¿qué aportaron los psicólogos y los psiquiatras que lo estudiaron? aquí hablamos concretamente de los especialistas de la Universidad Pontificia Bolivariana y ellos llegaron a la conclusión de que Garabito padece un trastorno antisocial de la personalidad y hay muchos síntomas dentro de este trastorno entre ellos está por ejemplo la falta de empatía la ausencia de miedo la ausencia de remordimiento la impulsividad el sadismo y muchas otras tendencias pues hay muchas hipótesis estudios científicos que determinan que tengo esto que tengo lo otro pero yo yo personalmente no tengo un porqué durante su declaración Luis Alfredo Garabito confesó haber asesinado al menos a 172 niños entre el año 92 y 98 convirtiéndose de esa manera en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia Garabito el asesino sudamericano con más víctimas en su haber fue condenado por 172 asesinatos aunque solo pudieron demostrarse 138 su condena se elevó a 1853 años de prisión ya en la cárcel que visitó el escritor Mauricio Arangur en Molina ese encuentro lo cuenta en su libro y lo hizo y lo hace con las siguientes palabras quizá jamás lo reconozca pero la verdad es simple y espeluznante satisfacer su sed de sexo y sangre era la razón de fondo de su proceder culpar al resto del mundo es su gran justificación y adjudicar sus actos a una fuerza del mal que lo domina es buscar en lo espiritual una explicación a un comportamiento terrenal con el único fin de evadir su responsabilidad ante una sociedad profundamente cristiana estas fueron las palabras de Mauricio Arangur en Molina periodista escritor que tuvo la oportunidad de estar frente a frente con la bestia el resultado de su encuentro y del resto de su investigación la puso por escrito que decían un libro titulado 192 niños asesinados el gran fracaso de la fiscalía captura y confesión de Garavito la bestia esta noche me atiende Mauricio Aranguren Mauricio muy buenas noches muy buenas noches a los ante todo quisiera resolver una duda hemos contado que Luis Alfredo Garavito fue juzgado por 172 asesinatos que algunos investigadores elevan esa cifra a 200 pero curiosamente tu libro se titula 192 niños asesinados ¿por qué esa cifra? te cuento Adolfo la cifra y te contesto primero lo que me preguntas la cifra se produce porque nosotros llegamos a la misma cifra de 172 juzgados en un principio eran 142 estoy hablando de que el libro se escribió tres años después de la captura de Garavito luego fue uno de los primeros testimonios que es como periodísticos que se alcanzaron salió al mismo tiempo que muchos documentales los primeros de Discovery y en ese momento la información pues era un poco fragmentada y resulta que a partir de los 172 nosotros teníamos un Excel en el que teníamos todos los casos de niños desaparecidos los casos juzgados pero encontramos que Garavito estuvo siempre aportando pruebas para poder judicializar esos casos y recibía beneficios de la Fiscalía es decir la Fiscalía lo ponía en un mejor lugar para que le dejaban entrar comida para que él confesara esos crímenes pero llegó un punto en que el número de crímenes iba subiendo subiendo y el Estado colombiano ya lo había juzgado por un solo delito en Colombia no se pueden juzgar no se suman las penas entonces llegó un momento en que para la Fiscalía que Garavito siguiera confesando no tenía sentido en términos prácticos porque ya lo habían capturado ya estaba ya había confesado tanto número de niños entonces faltaban nosotros de acuerdo a nuestra lista teníamos no se habían más desaparecidos él mismo había dicho que habían por lo menos 20 más lo dice en una de las declaraciones en los juzgados en la confesión entonces nosotros decimos que son 20 más o sea 192 inclusive inclusive nosotros 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 en el libro con una persona que me ayudó en la investigación yo escribí que no solamente eso sino que no se ven judicializados las más de 200 violaciones porque Garavito no llegó a asesinar niños sin haberlos violado antes es decir él fue un asesino serial que se convirtió en asesino serial pero tuvo un proceso en el cual él abusó de muchos niños entiendo entiendo tú tuviste oportunidad de estar cara a cara con el asesino dicen que a Garavito no le gustan ni los periodistas ni las entrevistas ¿cómo logras llegar a él? en aquel momento yo logro llegar a él de una manera podríamos decir que sencilla y es que en ese momento después del espectáculo de su captura de la condena mediática el tema Garavito en medio de la violencia que vivía Colombia en esa época pues pasó a segundo plano porque estaban los paramilitares estaba la guerrilla el narcotráfico había muchos más temas entonces este tema se fue dejando a un lado y él fue llevado a una cárcel municipal con una seguridad mínima porque si lo llevaban al patio central en ese momento pues si nosotros reos lo hubieran matado entonces yo me doy cuenta que en esta cárcel donde está es fácil acceder voy a hablar simplemente con el con el director de la cárcel y le pregunto me dice si aquí han venido varios a hablar con él él decide si recibe la visita o no entonces digamos que no fue tan difícil el tema ya estando allí pues busqué la procedibilidad a hablar con él y cuando el hombre accedió el mismo director de la cárcel me decía a veces dice que sí a veces dice que no no está la diferencia de mi visita es que yo llegué después de haber escrito el libro yo escribí todo el libro leí la confesión total de sus crímenes sobre esa columna vertebral de la confesión donde él confesa todos los crímenes yo construyo la historia a partir de los testimonios de las víctimas y de él mismo trato de construir una autobiografía entre comillas ahí un reportaje y en la mitad una autobiografía del asesino serial para contar esta historia entonces cuando llego ahí él de pronto me dice sí lo recibo y contestando que tu pregunta de si recibe que no le gustaban los periodistas era porque pues obviamente el periodismo contó la historia como era y él en las pocas veces que se vio al aire era un hombre absolutamente vanidoso y no le gustaba lo que decían de él de hecho no le gustaba que se refirara a Luis Alfredo Garavit no le gustó su nombre porque así lo llamaba su padre ya tú recuerdas el momento en el que te sientas frente a él ¿qué sentiste al mirar a los ojos al mayor asesino en serie de Latinoamérica? Sentí que los asesinos en serie tan tan malos tan tan crueles como Garavito parecen unas mansas palomas es decir me sorprendía muchísimo ver que que al entrar yo a una pequeña que te digo yo como una habitación al lado de la de la garita de los guardias con un candadito donde lo tenían porque era un lugar donde guardan los granos y ahí le tenían su celda porque si lo ponían en otro lado lo podían matar cuando entro y me siento con él me saluda amablemente señor periodista como está bien pueda ira por aquí lo veo es amable es excesivamente amable hasta un poco meloso y me doy cuenta que en ese momento detecto la principal habilidad que él tuvo y es la del manipulador o sea a través de la palabra te empieza a manipular a tratar de decirte cómo está cómo le ha ido a preguntarte de tu vida es un tipo sorprendente cuando lo ve a los ojos porque si mira a los ojos tiene unos ojos claros detrás de unas gafas es la mirada y ya cuando empieza a hablar es la mirada de un mentiroso compulsivo entonces claro yo estaba yo tenía un preconcepto muy claro porque yo me había leído todo y sabía lo que él estaba haciendo manipulándome mintiéndome claro al final te empiezo a repugnar esto pero mi trabajo único y exclusivo era tratar de escribir cómo era de ver su habitación intentar que nos tomáramos una foto juntos pedir la autorización para relatar este encuentro y eso fue lo que yo hice al final Mauricio una pregunta porque cuando tú te enfrentas a esa conversación con él ya habías escrito el libro por tanto estabas empapado de la historia de este malhechor en algún momento sentiste malestar en el momento que tienes frente a ti a un tipo que fue capaz de generar tanto daño tanto dolor tanto asesinato de una manera tan vil tan sádica hubo algún momento en el que te sentiste incómodo tuviste malestar que soy sincero solo al final al principio no hablando que ese encuentro durante ocho horas ¿a qué voy? cuando uno va de periodista uno va en modo periodista o modo entrevistador o modo escritor entonces uno lo que trata es de absorber la mayor cantidad de información y entender al personaje ¿ves? si en una situación donde estamos salidos solos en una selva o sea mi interés no era cuestionarle muchas cosas era tratar de que hablara lo que más pudiera sobre determinados temas y el por qué hacía las cosas claro al final yo sentí esa sensación cuando la cámara que yo llevaba tomé fotos de la habitación le dije que quería tomar una foto con él o una foto de él y me dijo pues que no por qué no mejor le regalaba la cámara entonces en ese momento ¿me estás escuchando bien en este momento? alto y claro ok en ese momento yo tomo la decisión de no regalarle la cámara y se le transforman los ojos en ese momento vi al asesino serial ahí tal cual que me moría en susto le dije no te doy la cámara o te tomo las fotos y te quedas tú con la cámara y yo me llevo el rollo en esa época era rollos de cinta y me dijo no démela con el rollo déme todo entonces en ese momento tomo una piedra en la mano que tenía no sé por qué tiene una piedra ahí me dice que esté libre de pecado que tire la primera piedra me mira la cara pero ahí veo la transformación ya no era el tipo amable el embabucador el mentiroso el excesivamente amable meloso que quería algo sino ya es el tipo con rabia y en ese momento es donde gritó guardia y entonces en ese momento llega una persona y me sacan y yo me despido y adiós pero en ese momento le di el rostro del asesino como cuando alguien pierde las casillas en una pelea cuando alguien está discutiendo y un momento a otro se transforma en oye la pelea no era tan violenta que se enloquece eso fue lo que dije La despedida fue exactamente así vino el guardia te abrió y te marchaste ah si yo me le dije le dije adiós Luis Alfredo y ya me tuve que ir o sea tenía miedo o sea no tenía te entiendo te entiendo te entiendo de hecho yo ese libro lo escribí después del libro de Carlos Castaño Rebelos Secretos que era el líder de los parlamentares en Colombia también un hombre con muchos crímenes encima muchos asesinatos pero había una particularidad este hombre comandaba un ejército de 10.000 paramilitares o autodefensa como le llamaban en la época pero tenía como una norma de bandido es decir en el mundo del criminal político hay una norma se comportan de una manera el problema con Garavito es que Garavito no se rige bajo ninguna norma ni de bandido no bandido ni de revolucionario no revolucionario él es un psicópata Aranguren especulamos a lo largo de la noche la posibilidad a pesar de la extraordinaria condena que tuvo que en unos años pueda salir a la calle ¿para ti tendría algún interés profesional volverte a sentar con él estando en libertad? No ninguna yo hice el libro porque sentía indignación por lo que había pasado de hecho en mi época de reporteros lo había hecho había hecho reportajes entrevistando a madres de sus niños desaparecidos y sentía que era una historia que se tenía que contar cuando la conté cuando lo viví me di cuenta que lo que había construido era un testimonio para el mundo para la sociedad para los investigadores pero hoy en día a Garavito está en modo mentira es decir la única entrevista de televisión que dio después del libro siempre ha sido para justificarse para decir que es del demonio para decir que que lo hizo por lo que le hicieron cuando era niño siempre ha sido en modo justificación en modo mentira en modo tal o sea que realmente a mí lo único que me interesaba de Garavito ya estaba consignado en la declaración cuando él lo captura y en ese momento vive un choque emocional se da cuenta que está en la mala en lo peor que le puede ir muy mal y toma la decisión de confesar y en ese momento llora llora incansablemente le confiesa a sus perseguidores a los que los perseguían a la sombra judicial que tuvo siempre nos cuenta todo a detalle tanto que termina hasta dibujando en una pared gigantesca los matorrales donde dejó más de 15 niños y los dibujaba ahí con los huesitos y decía tal niño está ahí y los llamaban por teléfono le contestaban los fiscales del otro lado pero ahí no encontramos no, busque al lado que hay un macarratón busque una matica de tal es que ya tuvo que haber crecido el pasto o sea, un tipo que llega a ese nivel o sea, ya eso es lo que necesitaba la sociedad ese testimonio ya más allá el análisis del cerebro del asesino serial el comportamiento humano y la tendencia que generó a la violencia porque Garavito generó una tendencia a la violencia con niños extrema en Colombia eso es indudable innegable esa vaina no me interesa para nada o sea tal vez a otros periodistas o otras personas les pueda interesar a mí querido Mauricio Aranguren ha sido muy amable gracias por tu tiempo gracias gracias a ti un abrazo José Manuel vuelvo contigo es cierto que durante una entrevista Garavito dijo haber actuado impulsado por el diablo sí, es cierto porque Garavito estando en prisión dijo muchas tonterías fue durante una entrevista con el periodista Guillermo Prieto Larota concretamente en junio de 2006 para el canal colombiano RCN cuando dijo que cometió sus asesinatos siguiendo órdenes del diablo y que durante algunos de sus crímenes practicó ritos satánicos pero quizá el pasaje más terrible de su confesión fue la descripción que hizo del asesinato de uno de los niños así lo confesó voy al hotel a las nueve de la noche empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina saco el cuchillo preparo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería había un niño llamado Julián Pinto cerca él estudiaba en el Sena donde yo había ido a vender ambientadores de pronto le hablo le convenzo para que me acompañe deja su termo y se viene conmigo lo llevo una zona apartada donde lo amarro lo acaricio y después lo violo Julián Pinto grita lo acaricio más él sigue gritando posteriormente lo mato me acuerdo tanto de este niño por una situación en ese sitio hay una cruz regreso al pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice eres un miserable no vales nada regreso y miro lo que he hecho en ese momento me arrodillo me arrepiento y entierro el cuchillo José Manuel ¿Hubo en Colombia alguna modificación en las leyes a raíz de una historia tan brutal como la de Garavito? Hombre no hubo una modificación como tal pero si es cierto que se adelantó una propuesta para convocar un referendo la idea era realizar una enmienda en la constitución colombiana para poder instaurar la cadena perpetua en criminales condenados sobre todo por violación y pederastia esta noche además de conocer la historia de esta auténtica bestia la bestia de Génova queremos saber por qué qué ha quedado en la memoria popular qué se recuerda a pie de calle de Luis Alfredo Garavito nadie mejor que el investigador y escritor colombiano Esteban Cruz él es autor entre otros libros de los monstruos en Colombia si existen querido Esteban muy buenas noches muy buenas noches a usted y todos los que nos escuchan hemos comentado varias veces que Garavito es el asesino en serie más prolífico de Latinoamérica oiga si le recuerda como tal quiero decir los colombianos son conscientes de la huella tan horrible que dejó este personaje en la historia criminológica de la América Latina sí señor tristemente es uno de los más prolíficos aunque Pedro Alonso López el monstruo de los Andes habría asesinado más personas sin embargo Garavito es el más conocido reconocido pues acá y se recuerda muy tristemente pues por casi toda la comunidad ¿Tú has llegado a contactar alguna vez con los familiares de las criaturas que cayeron muertas a manos de la bestia de Génova? Sí en varias oportunidades hemos tenido la posibilidad de hablar con algunos de los padres y hermanos de los niños que cruelmente fueron asesinados por el señor Garavito Cubillos y su vida quedó destrozada igual que la de los pequeños porque algunos cayeron incluso en la droga otros no pudieron rehacer sus vidas parejas se separaron y acabaron con sus matrimonios muchos de sus hermanos empezaron a comportarse de manera errática y realmente es una tragedia En la narración hemos apuntado que se sabe muy poco de la familia de Garavito ¿Has logrado acceder a datos sobre los familiares del monstruo? Sí Garavito tiene varios hermanos viven en Colombia algunos se han cambiado el nombre el apellido para no estar con el lastre que significa ser hermano o sobrino de Garavito son personas muy humildes ninguno de ellos ha tenido digamos una conducta criminal y viven generalmente del comercio incluso muchos de ellos no lo conocen porque nacieron después de que él fue capturado Esteban parece que es muy posible que dentro de pocos años Garavito salga a la calle ¿Cómo se masca eso en el ambiente? ¿Hay miedo? ¿Hace esta anticipación? ¿Se informa a través de los medios? Sí cada tanto cada seis siete meses hay cadenas de estas que envían por Whatsapp hay cadenas de estas que envían por las redes sociales por Facebook por Twitter que dicen que Garavito va a salir realmente es muy triste porque en Colombia no tenemos un sistema penal que haga que una persona cumpla todas las condenas por todos los actos que han hecho explico él está condenado por atesinar 172 niños y por violarlos y por torturarlos y tiene 1853 años de condena pero en Colombia no se acumulan entonces la pena le quedó en 40 años de los 1853 y todo el tiempo existe el miedo de que salga a la calle inclusive la misma fiscalía colombiana hace unos un par de años sacó una circular que se filtró una circular clasificada secreta que le pedía a todas sus dependencias que buscara nuevos casos para evitar que saliera a la calle y el temor siempre está ahí presente cuando salga a la calle Garavito si esa desgraciada noticia ocurre ¿corre riesgo su vida? si todo el tiempo mucha gente ha hecho que Garavito está más seguro en la prisión él se encuentra en una cárcel que es la cárcel de máxima seguridad de Valledupar donde están todos los asesinos en serie de Colombia está en el mismo pabellón junto con el monstruo de Montserrat el asesino de la soga y otros más que son asesinos en serie y allí tiene un probador de comidas que prueba la comida antes de él o la certifica que no está envenenada está aislado tiene una celda especial donde le dan revistas libros vive digamos mejor que cualquier preso colombiano tan pronto salga todos los familiares van a quererlo muerto y muchos de los padres de sus niños son personas que viven en condiciones de extrema pobreza y cercanos a la violencia que podrían fácilmente contratar un sicario o ellos mismos atentar contra la vida de Garavito querido Esteban Cruz gracias por atenderme un abrazo compañero un abrazo y que estén muy bien en toda España vuelvo contigo José Manuel es cierto que Garavito intentó suicidarse en prisión pues sí además fue por un acontecimiento insólito a pesar de la enorme condena de la que ya hemos hablado Garavito podía haber pedido la libertad en el año 2010 pero poco antes participó en una entrevista en televisión y en ella dio detalles que provocaron que se abriera un nuevo proceso contra él por otro asesinato con lo cual sumó a su condena otros 23 años de cárcel cuando Luis Alfredo Garavito lo supo intentó quitarse la vida dándose cabezazos contra los barrotes de su celda durante su estancia en el hospital dijo lo siguiente lo que más he pedido es un trato humanitario y formas de rehabilitarme de poder ser alguien en la vida si a mí se me hubiera brindado afecto cariño orientación desde niño y más adelante cuando fui adulto todo esto no hubiera sucedido si no hubiera sido por los traumas de mi infancia y muchos hechos dolorosos que siempre me rodearon habría podido realizarme como ser humano como lo que manda Dios y eso fue lo que siempre anhele tener una esposa y unos hijos y ser alguien en la vida sirviéndole a la familia a la sociedad y al estado sin causarle daño a nadie la historia y los crímenes de Garavito conocido como el monstruo de Génova se convirtieron en el telón de fondo de la película Crónicas dirigida por Sebastián Cordero y producida por Guillermo del Toro actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Valle Dupar al norte de Colombia permanece aislado la mayor parte de los reclusos por estar condenado por infanticidio su buen comportamiento en la cárcel ha conllevado una considerable reducción en su coño 2023 mi salida va a estar muy cuestionada entonces yo necesito tener un aval científico de alto nivel que determine a través de un estudio de profundo si yo estoy alto para allá si no estoy alto listo entonces sometame a un tratamiento tengo mucha gente que está contra mía e inclusive que yo sé que hay grupos aquí en el país que están esperando que yo salga para matarme el monstruo el monstruo el monstruo el monstruo el psicópata bueno ya eso yo ya eso tanto lo he escuchado que ya no no le paro ni bolas a eso pero si muy denigrante para uno como persona que le le sucede ese tipo de calificativos lógico lo que dicen es que como me van a titular bueno esta es la voz real de Luis Alfredo Garavito los fragmentos que han sonado durante el relato de este expediente pertenecen a una magnífica entrevista realizada por el periodista John Sistiaga lo hizo para el canal cero de Movistar Plus José Manuel Frías te espero la semana que viene para abrir un nuevo expediente gracias 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 buenas noches chau 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 Gracias.